Sí, eso fue convocada por un tema puntual. Aquí tenemos un salón de usos múltiples, que es perteneciente al municipio, y se ha resuelto hace un tiempo que para la sesión de uso gratuito, o sea, el préstamo a diversas entidades que lo requieran, esto debe hacerse vía ordenanza. Como esto tiene que ver con los festejos del Día del Niño, que es el próximo domingo 10, y nosotros la próxima sesión es el día 14, es que se convocó a esta sesión con el único punto que fue este para autorizar al Sindicato de Salud del Hospital Vicente López a realizar allí este evento de los festejos del Día del Niño, justamente. ¿De alguna manera esto senta precedente para arrancar nuevamente después del receso de invierno? No, esto no es un precedente, esto está establecido dentro de las facultades del Consejo y lo que estipula la Ley Orgánica de las Municipalidades. Más allá de las sesiones programadas dentro del periodo ordinario, cuando hay algún tema que lo amerite, es posible realizar sesiones especiales o extraordinarias. Este es el caso. ¿Se estuvo reuniendo con otros compañeros del Frente Renovado? Sí, así es. Como lo hacemos periódicamente, esto aproximadamente una vez por mes, nos reunimos quienes fuimos cabeza de lista de los distritos de Navarro, Las Heras, Marcos Paz, Luján y General Rodríguez. En esta oportunidad me tocó ser el anfitrión aquí, y contamos con la presencia del senador provincial Sebastián Almarini y el diputado provincial Mario Antonuccio de Merlo, justamente porque uno de los temas puntuales que abordamos en esa reunión fue la problemática del Hospital Vicente López y Planes de nuestra ciudad, un hospital intersonal que viene sufriendo un proceso de decadencia importante. Hay muchísimos reclamos de los usuarios, de hecho ya prácticamente está dejando de ser intersonal, ya que hay en la guardia un cartel que derivan a los pacientes a los nosocomios de sus distritos de origen, y bueno, el estado de edilicio es deprimente, y bueno, y las prestaciones ya no son las que en una oportunidad o años atrás era motivo de orgullo para nuestra ciudad, así que, bueno, agradecimos por supuesto la presencia de nuestros legisladores de ambas cámaras provinciales para interiorizarse de esta situación, y bueno, nosotros en la próxima sesión estaremos presentando seguramente aquí un proyecto de resolución dirigido al gobernador, al ministro de salud de la provincia, y a las cámaras de senadores y diputados de la provincia, para que ellos también tomen participación activa en el tema, con lo que tiene que ver con pedido de informes, o bueno, medidas que ellos sabrán determinar. La idea es aunar esfuerzos en el orden local y en el orden provincial, para entre todos tratar de que el hospital vuelva a ser lo que era. Recordemos que la mayoría de la gente aquí no tiene obra social y debe recurrir inevitablemente a este centro de atención de salud, y bueno, no es lo que era, lamentablemente ha decaído muchísimo, y la idea es que vuelva a ser el hospital motivo de orgullo que tuvimos hace unos años atrás.